Si algún día ves, a él ves, en el bar Del semolazo, presencia, al pasar No preguntes, tú ya sabes, yo también me equivoqué Si algún día ves, a él ves, no seas cruel Si algún día ves, a él ves, va a ser Distraído por, el centro, comercial No remuevas el pasado, ese amable Por favor, si algún día ves, a él ves, dale amor Dile, te echo de menos De noche no puedo dormir Que alguien apague este infierno Que alguien me saque de aquí Si algún día ves, a él ves, dile que Me preparé una reserva en su hotel Que este mundo está tan loco Que no sé a dónde correr Si algún día ves, a él ves, quiere leer Si algún día ves, a él ves, a él ves, a él ves Dile que te echo de menos De noche no puedo dormir Que alguien apague, que alguien me saque de aquí Que alguien me saque de aquí Si algún día ves, a él ves, no dudes Si algún día ves, a él ves, a él ves su dolor no le pises los tapazos por favor